La pandilla que secuestró a un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un millón de dólares por la liberación de cada uno, dijo este lunes un alto funcionario haitiano a medios internacionales. Los 16 misioneros que fueron secuestrados por la poderosa pandilla 400 Mawoso el sábado después de visitar un orfanato en un suburbio al noroeste de la capital en Puerto Príncipe. Autoridades en Chile reportaron este martes dos fallecidos en el contexto de las manifestaciones por el segundo aniversario del estallido social de 2019 que se realizaron el día anterior. En conferencia de prensa, Marcelo Araya, director nacional del orden y seguridad de cabineros, dijo que si bien las protestas fueron en su mayoría pacíficas, se registraron una cantidad de saqueos y daños considerables. Una mujer fue detenida sin fianza en Illinois, Estados Unidos, tras confesar que había asesinado de un disparo a un hombre porque se negó a besarla. La acusada fue identificada como Claudia Resendiz Flores, de 28 años, la cual se había mudado hace poco junto con James Jones, la víctima y su pareja. Mientras bebían alcohol, la mujer le pidió al hombre que la besara, pero él se negó y en cambio le pidió un beso a su novia, lo que despertó los celos de la mujer, que de inmediato tomó un arma escondida entre los cojines del sofá y le disparó. Agnito Oribio, Informativos de Leantillas.